¡Pelota rechazada con el puño! ¡Bien hecho! ¡Gol! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. No han perdonado a Mario y la jugada termina en gol. Siempre hay que seguir la jugada. Fijate que si no, no hubiese acertado con el rebote. ¡Gol!